Arrancan los competidores, la partida es un poco mala para Colonel Tom, el 4 se queda en el último lugar, salta rápidamente Air a tratar de tomar la punta y lo consigue, ataca Dogout, el favorito y se acomoda en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo por la parte externa el 7, Discretionary Mark, en el cuarto por la baranda Mar Vista Miguel, luego trata de movilizarse el número 5, Tennessee Seeds, se recupera Colonel Tom, pasó al sexto lugar, en los últimos lugares vienen quedando Gran Malbec, mientras que Joe Show Be So Lucky se quedó en la última colocación, 21-3, el parcial para los primeros 400 metros, Dogout por la parte externa está desplazando a Air en el tercero, Discretionary Mark, en el cuarto Mar Vista Miguel, desde el fondo mejora el ejemplar número 5, Tennessee Seeds, junto a Colonel Tom, domina Dogout, cuando ingresan ya a la recta final de Goffring para Dogout en punta, presiona por fuera, Discretionary Mark, atropella ahora el 5, Tennessee Seeds por la parte interna, pero domina Dogout, el de Larry Ribérico, mirad Ortiz, insiste por fuera el 7, pero tarde, ganó Dogout, número 3. En el segundo, Discretionary Mark, tercero, Tennessee Seeds, cuarto Gran Malbec, quinto para Colonel Tom, después Air, más atrás Joe Show Be So Lucky, último para Gran Malbec.